Música Queridos amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. En este último bloque del programa del día de hoy, queremos compartir con ustedes una serie de actividades que en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo se siguen realizando, sobre todo a nivel de festividades por los cumpleaños sacerdotales, bodas de plata de algunos sacerdotes y otras festividades importantes de la vida de esta Iglesia Arquidiócesana. Hemos tenido, Padre Kennedy, la celebración de los 25 años de vida sacerdotal del Padre Melciades Florentino. A ver si... Hermosa celebración, Padre. Mire, yo estuve ahí y mire cómo se ve ese altar lleno de obispos, sacerdotes, compañeros. Ahí estuvieron 12 obispos que vinieron precisamente de la... eso fue el martes 3 de julio. ¿En cuál parroquia fue la celebración? Cristo Salvador, esa parroquia estaba llena de feligresía, estaban ahí los sacerdotes de su promoción, todo lo que se ordenaron ese año, que son como 5. Estaba también el escapellán de la Marina de Guerra, estaban ahí apoyando algunos altos militares. Ahí estaba el Pueblo de Dios cantando, agradecido por el trabajo que está haciendo el Padre Melciades Florentino ahí. Usted también sabe que él es profesor del Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino. Ahí estamos después en la recesión donde ahí pudimos compartir. Así que se dio el paso famoso de la misa a la mesa, ¿no? De la misa a la mesa, bien. Ahí estamos iniciando el momento de compartir. Fue hermoso también, cantando. A los 25 años del Padre Melciades Florentino. Bueno, pues ya vemos cómo sigue en festividades nuestra iglesia arquidiocesana. Ya hay otras fiestas de 25 años de sacerdotes para los próximos días, que iremos también compartiéndolo con la gente que sintoniza este programa. Entonces, también, Padre, vamos con respecto a la plenaria de los obispos también, ¿verdad? Habíamos hablado. Sí, que fue en el contexto, Padre, de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Con esa inicia esa celebración. Y fue hermosa, vestida de rojo. El color de rojo hace alusión al Espíritu Santo. Y eso fue en la Catedral Primada de América. Ahí estuvieron todos los obispos nuestros, ¿sí? Ahí estuvieron todos los obispos para dar inicio a la celebración, a la asamblea plenaria, ahí con esa actividad. Pues sería bueno entonces, Padre, pues, ver quizás algunas imágenes de esta misa, de los obispos. Lo más seguro que los técnicos tengan de todo. Hay de todo ya. Sí, de todo. Para que los amigos que nos están siguiendo a través de la televisión, pues, puedan también hacerse una imagen. Tenemos un equipo humano maravilloso. Sí, pero para quienes siguen en radio también pueden ir escuchando precisamente el contexto de esta celebración con la que se dio apertura a esta asamblea plenaria de los obispos. Entonces, ha sido justamente el día de San Pedro y de San Pablo que se ha celebrado esta misa solemne en la Catedral con todos los obispos de nuestra República Dominicana, de la Conferencia Episcopal Dominicana. Creo que es un signo hermoso, un signo de unidad de la iglesia también que se expresa en esto, ¿no? Ha presidido Monseñor Diomedes Pinal, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana. En la actualidad, ya ha dicho la homilía, Monseñor Benito Ángeles, el secretario de la Conferencia... El secretario general de la Conferencia Episcopal Dominicana. Exactamente, secretario general. Bueno, pues, vamos entonces a pedirle al señor director que, por favor, pues, nos permita disfrutar de esas imágenes de la Asamblea Plenaria de los Obispos de esta misa, en la que se ha dado apertura formalmente a estos eventos propios de la Asamblea Plenaria de los Obispos Dominicanos. Saludos, queridísimos hermanos y hermanas. Hoy celebramos en nuestra Iglesia de República Dominicana el Día de San Pedro y San Pablo, con una dedicación especial al Día del Santo Padre Francisco, por quienes ofrecemos esta Eucaristía. La Conferencia del Episcopado Dominicano en su totalidad, en esta Catedral Primada de América, Unidos en esta Eucaristía, también da inicio a la 56ª Asamblea Plenaria de los Obispos durante toda una semana. Con amor y fervor le dedicamos este día al Papa Francisco, que nos refresca cada día la fe y también refresca nuestro compromiso cristiano con su vida, con sus palabras, con su testimonio, con su alegría, con sus actitudes tan tiernas de Padre, hermano y amigo de todos. Nos edifica y nos ilumina con la eterna novedad del Evangelio y abriendo puertas a la esperanza y proponiendo nuevos horizontes a una nueva evangelización. Jesús, con sus propias palabras, que nos retan a vivir con plenitud la alegría de evangelizar, ya que no son pocas las veces que sentimos tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Jesús toca la miseria humana, invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás. Confesar la fe con nuestros labios y con nuestro corazón exige, como lo exigió a Pedro, identificar los secreteos del maligno. Hemos de entonces asumir los desafíos de nuestras realidades humanas en nuestra vida pastoral. Nosotros confiamos en que nuestros legisladores y nuestro Estado dominicano nunca jamás llegue a legalizar la muerte en nuestra nación dominicana, ni por el aborto, ni por la eutanasia. Ante todo esto y mucho más, tenemos que levantar el grito de una nueva esperanza que nos transforme, nos convierta desde lo más profundo de nuestros corazones y nos haga hombres y mujeres comprometidos con nuestra sociedad y humanidad y sobre todo con los más vulnerables y necesitados de nuestra acción liberadora del mal y plenamente identificados con los valores del Evangelio que en Jesucristo nos coloca frente a opciones en función del bien, en función de la dignidad humana, de la justicia y de la paz. Hermosa y solemne celebración dedicada al apóstol San Pedro y San Pablo que fue celebrada el domingo pasado en la Catedral Primada de América para iniciar el encuentro, la asamblea de los obispos. En esta celebración siempre motiva porque ya ver todos los obispos nuestros reunidos, ya verlos siempre ahí en el altar, la Iglesia Madre, la Catedral Primada de América, que es una verdadera joya arquitetónica del arte gótico, ya es una gracia ver también como para iniciar esta asamblea se reúnen a celebrar, ya es un signo de comunión, de integración y además ahí que donde Monseñor Benito ha pronunciado esta homilía y este mensaje tan actual. Interesante que se resalta nueva vez el gran compromiso de la Iglesia y de todos los cristianos de custodiar, de defender la vida en todas circunstancias, desde su concepción hasta la muerte natural. Y los obispos vuelven entonces a denunciar en esta homilía de Monseñor Benito Ángeles en el contexto de la apertura de esta asamblea plenaria de defender la vida y en ningún momento permitir estas pretensiones que hay de muchos sectores poderosos que intentan legalizar la muerte mediante el aborto y la eutanasia. La Iglesia nunca va a apoyar este tipo de propuestas, sino que su compromiso es con la defensa de la vida en todo momento, desde la concepción hasta la muerte natural. Estamos a favor de la vida. Los niños no saben de leyes, por eso no hay que legislar en contra de los niños. Desde el vientre de su madre hay vida, como había vida en Jesús, como había vida también en Juan el Bautista. Ya desde el vientre de su madre el Señor lo ha llamado a una misión interesante. Otro evento, otra actividad, padre, que se llevó fue una bendición de un consultorio médico allá en Monteplata. Ahí estuve participando donde la Embajada de Japón ha inaugurado ese consultorio para la comunidad de Chirino. Es una de las comunidades más sencillas, una de las comunidades más pobres de la región de Puerto Plata. Y en esta región hace falta también, padre, que se invierta más. Desde aquí ya hacemos un llamado también a las autoridades a prestarle atención. Mira el campo de Pomo, mira Chirino. Hay unos lugares realmente precarios, precarios, donde la juventud no tiene oportunidades. Pero agradecemos también esta Embajada al Embajador de Japón que ha donado ese dispensario médico para esta comunidad tan pobre y tan sencilla de Chirino. Gente que quiere echar para adelante, gente que quiere crecer, gente que quiere desarrollarse y progresar, pero muchas veces no tiene los medios. De manera que un saludo a todos aquellos hermanos de Chirino y también quiero saludar, padre, antes de que se me olvide, a los hermanos también de la Parroquia Cristo Salvador. Que tenemos una gran audiencia, padre. Todos, ahí se nos acercaban, sobre todo, algunas doñas, algunos fieles, diciendo que no se pierden el programa Pastores con Olor a Oveja, ningún día. Por eso ellos, que son fieles ahí, que están siempre presentes, nuestro saludo y bendición desde aquí, desde su programa Pastores con Olor a Oveja. Un saludo especial para ellos entonces. Tenemos otra actividad, pero ya por asuntos de tiempo, no vamos a poder presentar las imágenes. Se terminó el tiempo, ya está pronto. Sí, ya se nos termina el programa. Ha sido la peregrinación a Puerto Plata, la Isabela. Así que en el próximo programa vamos a tener ya los detalles, las fotos y todas las incidencias de esta gran actividad arquidiocesana hacia la Isabela Puerto Plata. Así que tenemos que despedirnos entonces, padre, pidiendo a todos y todas. Y también felicitar al padre Manuel Ruiz, que tuvo una celebración preciosa. También le debemos las imágenes para el próximo programa. Así que muchísimas gracias por su sintonía y vamos juntos a dar la bendición en el día de hoy a todos los amigos que nos siguen. Claro que sí, con la anuencia de nuestro exobispo, pues darle la bendición a cada uno de ustedes para que la gracia de Dios nunca le falte ni a su familia, ni a usted, ni a su hogar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Bendición. Bendición.